Hola chicas, ando en Hobby Lobby y Hobby Lobby ya empezó a poner etiquetas anaranjadas miren, en varias cositas, así que vine a darme mi vueltita, lo vi en una foto en Instagram y vine, miren como esta, su precio era de $32.99 y ya la bajaron a $8.99 muy bonita esta, miren esta de aquí está a $32.99 y yo la vi en Rose a $7.99 así si tienen un Rose cerca también pueden ir a darse una vueltecita y van a encontrar algunas cositas de Happy Planet y aquí está otra $8.99 yo no necesito una agenda, pero los discos creo que valen la pena miren que bonito está este color azul, están muy bonitos miren esta agenda, según era la que iba yo a usar y no me acomodé pero miren a cuánto está allá, $8.24 luego también miren, a ver voy a poner esto acá en la carrera este libro de stickers de $20 a $4.99 y también estaba este otro a $19.99 y ya lo bajaron a $4.99 miren y bueno estoy viendo que más hay con etiqueta naranjada y creo que aquí no nada de los stickers se ven con etiqueta naranjada vamos a ver bueno creo que de Happy Planner nada más esa sección tenía etiqueta naranjada porque aquí ya no miro más voy a seguir viendo alrededor de la tienda a ver si encuentro porque ahorita no miro más vamos a ver de este lado si hay etiquetas no miro pero si miro los stickers muy bonitos miren de este lado miro algunos pero son de Halloween de $3.99 a $1 naranjada una bolsita de $16.99 a $4.24 así es como se mira esta pequeña miren esta de aquí está a $12.99 no se etiqueta pero me llamó la atención miren que bonita está no está mal porque a veces ponen a $50 descuento así que saldría como a $6.50 me voy a esperar para eso cuando esté a mitad de precio también mire estos sobres de $3.99 a $1.24 están sencillitos pero están muy bonitos y veo más etiquetas anaranjadas miren este papel a $1.49 está muy bonito vienen dos estilos de $5.99 y este es este de $4.49 a $1.12 también están estos libros de stickers ya los tienen a $4.99 y de estos yo no compré pero ahorita yo creo que si me voy a llevar uno de cada uno para la agenda tamaño clásico y chica no los compré porque no se me hicieron tan bonitos pero si hay unos que otros que están muy este pero a $4.99 si lo puedo comprar miren que bonitos estos se miran chistositos chiquititos estos no puedo creer que estén a $4.99 también están estos pequeñitos yo creo que me voy a llevar los de la muñequita estos de aquí miren también están estos calendarios y este otro este paquetito que es un folder con stickers y hojas a $2.49 no sé que tengan dentro a ver ahí está y también están estos aquí yo creo que esta colección no se vendió mucho porque veo que hay bastante vamos a ver cuáles son los stickers que vienen dentro si es que puedo sacarlo miren y como que vi los stickers en la parte de atrás a ver si miren aquí están y ahora les voy a mostrar lo que compré en Hobby Lobby con etiqueta anaranjada y voy a empezar con los libros de stickers compré estos dos chiquitos su precio original era de $5.99 y yo los compré a $1.49 la pieza miren que hermoso sticker con las flores vienen bastantes bonitos creo que ya tengo este y pagué y yo lo compré en Hobby Lobby si no me estoy equivocando y no recuerdo si pagué $50 de descuento o $60 solamente compré uno miren que bonito y vienen bastantes hojitas y esta es la última creo si de esta colección no había comprado nada porque fue la que menos me gustó bueno en realidad esta nueva colección que sacaron de Happy Planet Girls casi no me gustó solamente me gustó la de Clam Girl y la de postres y uno que otro sticker si me gusta por ejemplo estos de aquí no me gustan los de la mano y el labio ese estos de aquí si me gustan están bonitos también este está muy bonito color rosita también estos están bonitos también estos estos están más o menos estos si me gustan estos también me gustan la muñequita también me gusta de las muñequitas no me gusta pero este de colores si está muy bonito es por eso que no había agarrado esta colección porque no quería pagar este por ejemplo los libros de tamaño clásico no quería pagar 10 12 dólares por ellos si no todos los stickers me gustaban pero ahorita les voy a mostrar esos los del tamaño clásico los stickers para la agenda tamaño clásica compré en tamaño clásico y también para la agenda pequeña y estos de acá se los voy a enseñar la misma vez recuerden que de este lado es para la agenda grande y del otro para la agenda pequeña esta de aquí no me gustó la de las caras tampoco me gustaron estas hojas de aquí si me gustaron y miren que bonitos se miran los stickers en versión chiquita se miran bien curiosos aquí lo mismo nada más que la agenda obviamente para la agenda chiquita son más pequeños se miran bien chistositos estos de aquí no me gustaron estos de aquí si me gustaron están muy bonitos con el corazoncito aquí tenemos más stickers de círculo chiquita y estas son las últimas hojas también este libro no lo había comprado de esta colección pero a $4.99 decidí comprarlo quise buscar el de para la agenda pequeña pero no lo encontré miren que bonitas están estas flores también están en más pequeñas chiquitas y ahora les voy a mostrar estos paquetes de hojas que compré el primero que les quiero mostrar es este paquetito pagué 1.12 centavos su precio original era de 4.49 y estos son los dos diferentes diseños que vienen son para la agenda pequeña pero también los puedes usar para tu agenda grande o tu agenda tamaño clásica también compré este otro, igual pagué 1.12 y estos son los diferentes colores de papel que tiene compré también este igual 1.12 pagué y estas son las hojas que tiene de estos también compré solamente uno porque no uso mucho estos tipos de hojas pero estaba 1.49 y decidí agarrarlo vienen dos diferentes diseños a ver viene la muñequita güerita y la otra muñequita también y también compré este papel que es para la agenda tamaño clásico y estos son los colores de hojas que vienen este es igual que el de... a ver donde está aquí lo tengo es igual que este pero de diferente tamaño y bueno hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado si les gustó y no se han suscrito no olviden en suscribirse y si les gustó el video en darle un like y bueno me despido y nos vemos hasta la próxima bye Gracias por ver el video.